Se mueren de ganas de decirme feliz joplaños, ¿no? Yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Este cumpleañero... Papá, auxilio, se está incendiando todo. ¡Se incendia el restaurante! Está por recibir una gran sorpresa. ¡Pasullo, salvador, Ignacio! ¡Agrávese! Al fondo hay sitio. Hoy, 8 y 40 de la noche, en América.